Arriba, vuelve a recuperar el equipo, el Unión Magdalena Jugaremos hasta los 47, ojo porque esto no ha terminado Arranca el Unión Magdalena con posibilidad Venía Mercado desde la mitad del campo, la van a dejar sobre la izquierda Otra vez en la entregarra, Mercado, 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 Mercado Remata con la zurda su compañero, al fondo, al fondo, al fondo Gol, 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 gol Giraldo, Juan Diego, gol Gol, gol, del Unión, del Unión Magdalena Gol del ciclón Bananero Gol, gol, de Juan Diego Giraldo No, 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 Lescano No hay nada que hacer El balón junto a la red Y aquí en el Metropolitano se abre el marcador A favor del equipo de la Unión Magdalena Unión Magdalena Tiene uno, Bogotá cero Comenta Carlos Zapata y Guines por más Bueno y a propósito de atreverse Si lo hizo el conjunto de la Unión Magdalena Esta no es una casualidad, no Hace rato el conjunto de la Unión Magdalena está tratando De progresar, de aprovechar errores Y bueno, tiene jugadores que hacen daño en el frente de ataque El mismo protagonista de la definición Estamos hablando de Juan Diego Giraldo El que arranca las guayas de la parte posterior Se había quedado el defensor con un gol Pero el Valencia estaba desprotegido En zona defensiva del conjunto de Bogotá Apenas con un central El caso precisamente de Sergio Díaz Y que era en definición entonces Para el 1 por 0 Que va quedando en el cabezazo Hacia atrás del recién entrado Vargas, sin embargo se arma el contraataque No sé si estaba en posición De fuera de lugar, se viene Carreño, Carreño, Carreño Andrés Carreño con el balón Lo marca Salazar, Carreño pisó al área Salió el portero, va a ser el segundo al marco Sí, 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 gol, 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 gol Andrés Carreño, gol, Andrés Carreño Gol Gol De Lurión, de Lurión, de Lurión Magdalena Gol De Andrés Carreño No, 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 Emerson Lescano No hay nada que hacer El balón junto a la red Y en el Metropolitano de Techo Unió Magdalena Tiene 2 Bogotá 0 Comenta Carlos Zapategüines Por más Se repite la historia de la primera parte Recuerda que una de las grandes jugadas Que creo que fue el lanzamiento Desde el punto penal Nació de una posesión de la pelota de Bogotá A partir de un saque de banda Bueno, aquí en el segundo gol Se repite la historia Porque el equipo Está absolutamente conectado Hablo del conjunto Unión Magdalena Y es un golazo, indudablemente ¿Cómo manejó por allí la línea de carrera Andrés Carreño ¿Cómo advirtió que venía Sí, Salazar En búsqueda de recuperar la pelota Pero prolongó Esa diagonal hacia afuera Y el toque sutil ¿No? Lo hace todo Y Le da luces Le da brillo A esa gran definición Entonces Para el 2 por 0 De el Unión Magdalena Frente al conjunto de Bogotá Sí Minuto 76 del partido ¡Gracias por ver el video!